www.surmedios.com Señores, que tengan todos ustedes muy buenos días, muy felices de estar un sábado más acompañándolos. Yo ya tengo los discos calientes, tengo un día hermoso, nos ha regalado Dios, la verdad, un día bastante soleado. Ha estado lloviendo toda la semana, ha sido complicado para muchas personas esta semana de lluvia. La verdad que hay mucha gente que ha padecido estas condiciones climáticas. Y una de las personas que la ha padecido es Gaby Carmona, del comedor Hornerito, que con las lluvias el depósito de comida que ella tiene en su hogar, donde le cocina mucha gente, se mojó todo, se rompió el techo, bueno, se mojó la mercadería. Así que ha sido una semana de mucho trabajo. En un ratito viene Gaby Carmona, vamos a tomar un vino, un mate, algo vamos a tomar seguramente y vamos a charlar un poquito sobre lo que ha pasado. Igualmente, pese a estas condiciones climáticas, ha sido una semana bendecida realmente, ha sido una semana de mucha alegría, semana de carnaval en las heras, ha habido muchos festejos. Así que la idea es que sigamos avanzando, que nada nos detenga. Hola, esto es un programa con un propósito, mostrarte recetas ricas, al fuego, sencillas, tal vez ancestrales, tal vez modernas, mezclar un poquito de cada cosa, hacer comida bien proteica y compartir con todos ustedes. Ayer estuve en la finca de un amigo, al cual le mando un cariño muy grande, Esteban. Estuvimos cosechando algunas verduritas, que son las que tengo acá en este momento, y les voy a contar qué vamos a hacer. Vamos a usar los discos nuevamente, vamos a usar los discos nuevamente. Pero antes, antes que nada, les quiero contar que si se te mojaron los discos, yo hoy quería enseñarles cómo limpiar los discos. No lo tires si está oxidado, no lo tires. La mezcla es bicarbonato de sodio con vinagre. Un buen cepillo, cepillar esa mezcla al disco, jabonar cada 15 minutos y hacerlo así hasta que el disco quede totalmente impecable. Yo también suelo limpiar los discos cuando están oxidados con grasa y sal. Remuevo bien todo con algún cepillo de acero. Pero bueno, en algún momento les voy a enseñar cómo se limpian los discos. Así que con esta época de lluvia, a limpiar los discos, a estrenarlos. Hoy es sábado, si hoy no llegas a hacer tu pollito al disco, puede ser hoy a la noche o mañana domingo. Pero hay que usar los discos. Definitivamente, definitivamente tienen un gusto maravilloso. Amigos, les voy a mostrar cuáles son los ingredientes. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros ayer en la finca, Esteban, mientras que cosechaba y preparaba esto, lo cerró con una bolsita. Llovió y la misma humedad provocó esto en los zapallitos y en las berenjenas que estaban preciosas. Pero les quiero contar que igual sirve, nada más que es... Es un poquito de humedad que le ha entrado, ¿sí? Si vos querés lo podés sacar tranquilamente y no usarlo. O lo podés usar si pasa de una noche para otro día. Esto no pasa nada, esto es humedad. Pero bueno, la presentación de la berenjena no es la misma. Esta berenjena es la que tuvo contacto con el plástico de arriba. Si te fijás la de abajo, está impecable. Unas berenjenas cosechadas hace 24 horas. Claro, porque ayer estuve a esta hora más o menos buscando esto en Colonia Segovia. Los zapallitos también están recién cosechados. Voy a meter zapallo al disco. ¿Por qué no? Este zapallo hay que cortarlo chiquito y en cubitos. Cosa de que se cocine más rápido. Tengo zapallitos italianos hermosos. Que tuvieron, como les contaba, el mismo efecto por la bolsa y la humedad arriba. Pero si buscás más abajo... Yo me olvidé de abrir la bolsa. Anoche estaba lloviendo. Así que, pero... Una belleza, ¿eh? Una belleza. Mucho esfuerzo, mucho trabajo tener una finca. La verdad que veía ayer al padre de Esteban trabajando. Un hombre grande, apasionado con su trabajo. Y la verdad que es contagioso. Está bueno. Está bueno estar en el campo. Sacar el zapallito que vas a comer. Hay que acercarse a las fincas. Hay que apoyar a nuestra gente que trabaja la tierra. Bueno, tengo un cajón de pata muslo. Les cuento que hoy voy a cocinar para 50 niños de Colonia Segovia. De un comedor de Colonia Segovia. Hace mucho tiempo que tenía ganas de cocinar para mi tierra. Siento que es mi tierra. Es nuestra tierra, en realidad. De los que vivimos acá. Tengo muchos amigos. Y tengo un fan que se llama Germán Araya. El vago se sienta, es un niño, hijo de un amigo mío, de Sebastián Araya. El chico donde esté pide que ponga en Canal 7 a la 1, pone su frazadita en el piso y se pone a mirar todas las recetas. A mi amigo Germán Araya le dedico este programa porque sé que me mira. Es mi fan. Así que, y yo soy su gran amigo también. He estado en cumpleaños. He estado en algunos eventos. Hemos estado tomando el té en su mesa también. Así que, un cariño para vos Germancito. Te quiero mucho. Espero que veas este programa porque si no ves este programa, yo ya, bueno, me voy a enojar. Pero sé que lo vas a ver, así que, seguí la receta Germán. Pollo al disco. Es más, es más, ¿sabés qué Germán? Te voy a mandar una viandita de pollo al disco. Como hoy le cocino a los chicos de Colonia Segovia, esta receta te voy a mandar una viandita para que probes lo que tu amigo hace. Bueno, tenemos un pollo fresco, congelado, que también lo vamos a usar en los discos. Les cuento que a este pollo al disco voy a meterle garbanzos, que para mí es importante los granos. Es muy importante, muy, muy importante. Le voy a meter choclo, le voy a meter arvejas. Le vamos a meter tomate, tomate perita de estación. La verdad que la verdura, con el tema de las lluvias, está un poquito delicada, golpeada. Vamos a meter pimientos. Tengo perejil fresco. El verdeo que conseguí, naturalmente con las lluvias, está como un poco golpeado. Pero bueno, es cuestión de limpiarlo, de darle amor, de agradecerle la función que tiene, que es alimentar. Tengo ajo, tengo zanahoria y tengo papa. También le voy a meter papa. También le voy a meter papa a este pollo al disco. Hoy muchas cosas de las que tenemos que hablar. Les cuento que hemos tenido una semana, como les decía, muy bonita, con mucho trabajo. Materiales Urquiza, nuevamente fue protagonista de una acción maravillosa. Me senté con Mario y le dije, Mario, hay un comedor que tiene una urgencia. Necesito de tu empresa, necesito de tu apoyo. Hay una familia que le da de comer en algunas jornadas a 3.500 personas. Ofrecen lo que tienen, lo que pueden y se les han mojado todas las donaciones. Entonces Mario le dice, Javi, ¿qué hay que comprar? Decime, no, 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 tranquilo, tranquilo Mario. Él, con un corazón gigante, siempre predispuesto a ayudar. Le digo, no, lo más importante es el techo. Armar un espacio nuevo, una cocina, un depósito digno, un techo bien hecho. La idea es ayudar a quien se pueda, pero los comedores a mí me tiran, ¿no? Y más este comedor de una amiga a la que le digo hermana, que es Gaby Carmona, que viene un ratito. Vamos a ver si tomamos unos mates, un vino, lo que ella quiera. Lo que ella quiera, no importa. Y vamos a charlar cómo es tener un comedor en tu hogar, en tu casa. Yo tuve un comedor, lo tuve en la plaza de Colonia Segovia. Yo llegaba temprano, armaba todas mis cocinas, mis fuegos. Y sé que es difícil, sé que es complicado, lo sé. Así que imagínense que cuando se rompe un techo y se moja toda la mercadería, mucho más complicado es también. Vamos a ir paso a paso con toda la verdura. Tengo mucha verdura, tengo mucha carne. Quiero que esta receta sea balanceada. Quiero que los chicos coman verdura. Quiero que se forme un buen caldo en este pollo al disco. Y le vamos a meter a este pollo al disco queso mantecoso. Escuchaste bien, queso mantecoso, para que ese caldo se transforme en algo rico, en algo sabroso, en una especie de crema. Ya vas a ver cómo termina el pollo al disco este que les voy a hacer. Quiero meterle queso también a los chicos. Son 50 niños de Colonia Segovia, de mi tierra, a los cuales también les mando un beso muy grande. Y en un ratito nada más va a venir la responsable del comedor para charlar un poco qué es y cómo está llevando este comedor aquí en Guaymayan. Amigos, sean todos bienvenidos. Empiezo con la Misa en Plas. Vamos a preparar todo. Tengo las bandejas que conseguí en Aguilar. La idea es que tengamos cuatro bandejas de estas bien llenas de verdura. Bien llenas de verdura, ¿sí? Bien llenas de verdura para cada disco. Ahora, a trabajar. Gracias por estar ahí. Esto es ChefSinFronteras.nomers Bueno, esta es la parte más linda, ¿no? Cuando te... me está avisando el reloj que ya es hora de empezar a armar la Misa en Plas, amigos. Bueno, esta es la parte más linda, ¿no? Cuando te sentís un salvaje y haces... Ahí, tremendo. Qué satisfacción hacer esto. Miren lo que es. Miren lo que es este zapallito. Hace 24 horas lo sacamos de su tierra. Recién nacido, ¿eh? Una belleza. Una belleza. Está tiernito, está cremoso. Esto le va a dar un sabor especial. Especial a este plato del día. Que yo sé que la mayoría no le ponen zapallito, pero... Esto le da una cremosidad increíble, créanme, ¿eh? Queda muy, muy rico. Yo lo voy a cortar en cubitos para que se haga más fácil. Viste que difícil que es cortar este zapallo por la cáscara que es dura. ¿Ves? Vamos a cortarlo así, en cubitos. Esto se va a cocinar con el caldo que le voy a echar. Que ya estoy preparando en otra ollita. Hace rato he hecho un caldo con varias verduritas. La idea es que podamos disfrutarlo. Bueno, a este zapallo lo mismo. Ahí, a la mitad, tengo unos cuchillos tremendos de aguilar. Un cariño grande a Marce y Rafa. Miren, esto es de nuestra tierra. Esto es una bendición maravillosa. Es divino. Y la forma de pelarlo, la que más te guste. Pero, a ver, mayormente lo más simple es lo que mejor sale. Lo cortás ahí. Le sacás la cascarita. Esa cascarita, si no quisieras tirarla, porque todo se usa. Esta cáscara, con estas cáscaras yo estoy haciendo el fondo, el caldito, ¿sí? Yo ayer me puse a pelar un par de verduras, un mix de verduras. Podés ponerle todo lo que quieras. Y esto lo metés en una ollita, con agua, a fuego lento, que se vaya desmembrando todos los sabores que vayan saliendo, todas esas vitaminas, todo lo que tiene la verdura. Esa misma agüita, que queda una agüita clara, o tal vez, según el color del pigmento de la verdura, puede quedarte un poquito oscura, es la misma que le echás acá. Una vez que ya las carnes están selladas y la verdura ya está preparada, vas rehogando, vas rehogando, le echás el caldito y queda espectacular. Ahora sí, me voy a poner a cortar los zapallitos, que es una tarea importante, y luego seguimos con lo demás. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien amigos, y mientras que Jorjito Braun me está llevando un mate, les enseño cómo pelo yo la berenja. para aprovechar lo máximo posible. Algunos la cortan acá, pero esto, como ustedes no lo crean, sirve. Entonces mayormente se tira. Girás, le sacas esa florcita y empezás a cortar. Bueno, la berenjena, ¿cómo la vamos a cortar? Vamos a partirla a la mitad. Como esto lo van a comer los niños, vamos a cortarlo lo más chiquito posible, lo más finito posible. Igual es una verdura que una vez que esté cocinada va a estar blandita, va a estar tiernita. Vamos a cortarla así, miren qué belleza. Vamos a dejar esta florcita acá al lado del mate y la vamos a meter con piel, ¿sí? Vamos a cortar todas las berenjenas. Ahora hay mucho por cortar, hay un cajoncito entero. La idea es, mirá cómo queda esto. Impresionante. Y esto que le agarró la humedad, les conté que justamente anoche llovió y la berenjena ha transpirado justamente con el plástico. Con el plástico, lo vamos a sacar, ¿ves? Eso si no te gusta, esto se puede comer igual, porque es, en realidad han pasado 12 horas. La berenjena no está mala. Pero lo vamos a sacar igual, lo vamos a limpiar y lo vamos a meter al disco. Vicario Sociedad Anónima Instrumentos musicales Batería, guitarra, bombos, órganos, flautas, acordeón, bajo, ukelele, armónica. Todo para la música. Vicario Sociedad Anónima Seré, soluciones inmobiliarias Administraciones, alquileres, compras, ventas, confección de contratos, tasaciones para lograr una venta justa con valores reales de mercado. Asesoramiento profesional personalizado para asegurar que su decisión sea una buena inversión. Seré Soluciones Inmobiliarias Contáctenos al 423 49 26 o al 423 45 95 www.sereinmobiliaria.com.ar Vicario Sociedad Anónima Venta e instalación Sistemas de seguridad Alarmas Hogar, comercio e industria Sistema de observación de cámaras controlado por celular Vicario Sociedad Anónima Vicario Sociedad Anónima Sistema de sonido para el hogar, vehículos y camiones Audio profesional Vicario Sociedad Anónima Garantía real y servicio postventa Vicario Sociedad Anónima Nautilus, Country Náutico Imponente desarrollo inmobiliario de vanguardia Ubicado en el departamento de Guaymayer La tranquilidad del campo a solo 15 minutos de la ciudad Nautilus, Country Náutico La mejor opción No es un trabajo que Peter¨ Luis Jorge countenóор De la ciudad que Gómez Débue, Cortés, birds y Izquierda Áiggle Valerio de vanguardia de vanguardia de vanguardia, Tronghi en espacio PreJA, bic executive de vanguardia dilない estika Qu LEGO ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Llegó el momento de la papa y a mí la papa, sinceramente, para pelar la papa tiene que ser una receta especial. No sé, un pastel de papa, unas papas fritas, alguna tortilla de papa. Muy pronto quiero hacer una tortilla de papa, bien grande. Yo si es para el disco, por las temperaturas y por un montón de cosas, y además porque a mí me gusta, yo la voy a poner con piel. Si vos querés hacerla simple, la idea es que la papa no quede blandita, sino que más bien quede durita, bien consistente, que le dé un buen volumen a la receta. En este caso, pollo al disco con un mix de verduras increíble. Ahora llega el momento de ponerme a pelar la papa. La idea es llenar, como les dije, cuatro bandejas de estas, pero no acá, acá, ahí. Que el disco esté bien abundante de verduras, bien abundante de presas. Una vez que yo ya tenga toda mi mise en place lista, esto lo cocinamos en 40 minutos. Están viniendo, están viniendo las personas del merendero de Colonia Segovia. Está viniendo Gaby Carmona, quiero charlar con ella, quiero hablar con ella mientras que cocino, que tomemos un mate, que tomemos un vino, que ella me cuente cómo ha sido la semana, cómo fue la experiencia del carnaval, que salió hermoso, hermosísimo, hermosísimo. Yo voy a seguir cortando papas, voy a seguir cortando las verduras, voy a armar bien, bien armaditas todas estas mis en place. Ya tengo las zanahorias lavadas, que también van con cáscara, o con piel, como quieras llamar. Para mí, va con piel. Si vos querés sacársela, sé feliz. Pelala, cortala y al disco. Y tengo acá a mi amiga Gaby Carmona. Buenos días, ¿cómo estás, Javi? ¿Cómo andás, Gaby? ¿Estás cansada? Un poco. ¿Estás cansada? Sí, estás cansada. Qué carnaval, ¿eh? Sí, sí, la verdad que fue hermoso, fue hermoso. Un día bastante particular. Se la presento, perdón, Gaby Carmona, del comedor Horneritos del Algarrobal. Un comedor con mucha luz, con mucha energía, comandado por mi amiga Gaby. Ahora sí, contame. ¿Estás cansadita? ¿Se te nota? Sí. Mirá que te conozco. Sí, sí, sí. La verdad que un día raro fue el sábado. Un día raro, diferente, diferente por muchas, muchas cosas. ¿No te molesta que vaya cortando el pimiento? Trabajá porque a mí me gusta verte trabajar, así que no te das problema. Por muchas cosas, nos habían pasado muchas cosas en este día. Empecemos por ahí. Claro. Que lo vi yo por Canal 7, al cual le mando un cariño grandísimo porque ellos están atentos siempre a quien más lo necesita. Sí, sí, la verdad que es muy solidario Canal 7. Julián, un genio, un amigo más que nada. Te cuento que atrás de todos ellos hay gente como Leandro Valdivieso, Carlos Cortés, Noelia Nieto, Sergio Suárez. Sí, sí. Están todos. Dice el acampo. Bueno, están todos. Sí, sí, están todos. Están todos. Bueno, nosotros... ¿Qué pasó? Llovió. Llovió el día lunes. Sí. O el día domingo, no recuerdo bien. Sí. Y ellos estuvieron en el comedor. Vos subiste, no, pero vos subiste un video y creo que por ese video fueron ellos, ¿no? Sí, subimos un video por lo que sacábamos a baldadas el agua de lo que era el depósito del comedor. Era muchísima agua, muchísima... ¿El techo se dio? Demasiado, demasiado. Perdimos aproximadamente más de 200 kilos de comida. Un montón. ¿En serio? Sí. Tanta. Y ayer seguí, sí, sí, sí. Hemos estado limpiando, limpiando, limpiando y hemos estado sacando. Si supiera la gente lo difícil que es juntar 200 kilos de comida en un merendero, que las chicas lo deben saber también, ¿eh? Ya en un ratito voy a hablar con ellas. Ellas son las agasajadas también hoy día. Lo difícil que es conseguir alimento, que vos no lo vendés, que vos no lo cobrás, que lo querés regalar, que lo querés entregar preocupado por la alimentación de los chicos, de los grandes, de los abuelos, del que sea, el que se ponga enfrente. Es porque el que está haciendo una cola en un merendero, dos horas al rayo del sol o con frío, es porque tiene hambre. Es porque necesita. Y que se pierdan 200 kilos de comida. Es muchísimo. Es una desgracia. Es muchísimo. Es una desgracia. Yo, yo, la verdad que no... ¿Yo viste que no te llamé? No. No te llamé. Porque ni comenté nada, pero la verdad que me amargó muchísimo esto que te pasó. Entonces, yo tengo esto, tengo que estar todas las semanas buscando el tema de la comida, el menú, la receta, para que la gente también vea del otro lado una linda receta sencilla, con productos sencillos y que también la pueden hacer. Pero como que me abataté. Me dolió. Me dolió. Entonces, me silencié en las redes, me silencié en todos lados, porque hay algo que está pasando. Que por ahí no me gusta mucho. Está bien, hay que recibir una bendición, que te dicen Dios te bendiga, adelante vas a poder, que esto, que el otro. Pero ya es más del verbo, ya es algo, son cosas concretas. Vamos a vivir, ni Dios permita, épocas difíciles, otro año de pandemia. Sí. No sabemos qué es lo que viene. Estamos todos en manos de Dios. En la expectativa. Estamos todos en manos de Dios, con el colegio, con el laburo, con el año, con las ventas, con una cosa, con la otra. Y te pasa esto, y te pasa esto. Entonces, yo lo siento, lo sentí como mío. Trato de tener empatía, pero me golpeó mucho. Entonces, por eso fue que no comenté. Llovió, se cayó el techo. Sí. Fue Julián. Sí. La gente de Mendoza, ¿te acompañó, te apoyó? Hubo gente que nos ayudó. ¿En qué? Hubo gente con mercadería. Qué bien. Nos ayudó con mercadería, gente que nos llamó. Hubo gente que todavía estamos esperando, porque si bien toda la gente no se agolpó, estábamos a dos días y medio del carnaval. No, encima, claro. Un carnaval, escúchenme, van a ver las fotos. 700 niños, mil niños. Sí. Una belleza, una fiesta de barrio preciosa. Yo estuve. Una fiesta popular. Una fiesta popular, una cosa tremenda. Estábamos a días del carnaval. Y tu casa, explotada. Inundada. Explotada. Inundada totalmente. Explotada. O sea, tenés un evento para 700 niños, que no es joda, que es en la misma casa de Gabriela, con una casa muy austera, preciosa, pero humilde. No hay piso, no hay concreto, no hay nada, hay tierra. Donde vos decís, se me llovió la casa entera. Se me cayó el techo. Se me mojaron las donaciones que tanta gente trajo con ilusión para que los niños comieran, para que el barrio comiera. ¿Qué más te puede pasar? Y nosotros... ¿Qué más te puede pasar? Nada más. Era muchísimo. Bueno, ahí el ladrón de sueños, el Cristian Estrella, por lo que me enteré, llevó nylon inmediatamente. En el momento. Nosotros estábamos con mi familia tratando de acomodar un poco. Por si volvía a llover, no nos volviera a pasar. Porque si se perdieron 200, no queríamos que se volviera a perder más comida. Sí, que muchos más kilos no tenés de comida en el depósito. No, no. Porque un depósito incómodo, chiquito. Chiquitito. Es un depósito de un metro y medio por tres metros de largo. Y estábamos arreglando y llegó Cristian Estrella. Inesperado, él siempre... Él es el loco ese. Él llegó y empezaron a llegar los amigos. Y empezaron a llegar los amigos y en mi frustración, el día viernes, llegó acá mi amigo presente. Y... Que fue muy rápido lo mío. Muy raro. Me dice, gorda, ¿qué te pasó? ¿Pasó esto, esto? Ya voy para allá. El ratito estaba en casa. Y esto fue el día viernes. Y el día... Ese mismo día dice, despejame todo, que mañana venimos. Sacame todo del patio, le digo. Sacame todo del patio, sacame todo. ¿Qué vamos a hacer acá, la nueva ampliación? Sí, así que a buscar los chicos colaboradores que son unos géneros. El rulo. ¿Cómo se llama el rulo? El rulo se llama Ricardo Álvarez. Ricardo, hermano, un cariño gigante para vos. Gigante. Es una persona muy buena y me dice el rulo, bueno, dice Gaby, ¿cómo y nos vamos? ¿Cómo y nos vamos? Empezamos a sacar, a sacar. Espera, que tengo otra historia. Sí. Otro de los colaboradores que tenías ahí, que es el esposo creo que de Andrea. Andrea, el negro. El negro. Le digo, ¿negro? ¿Cómo anda el laburo? Y me dice... Está sin trabajo. Más o menos, ¿cómo que andás más o menos? Sí, sí, me dice, no, no. No le encuentro la beta. Bueno, le digo, estamos todos iguales. Me quedé callado. Empecé a llamar por teléfono para ver si alguien necesitaba una persona. Y justo una familia necesitaba poner un par de membranas. Así que le digo, negro, soltá los palos, soltá todo, que ya te vienen a buscar y te vas a laburar. Así que nos quedamos sin un gran colaborador, pero fue de bendición porque salió a laburar. Sí, sí, salió. Y se vino con unos mangos. Se vino con unos pesos y siguió trabajando porque llegó a trabajar. Mirá vos. Llegó a trabajar. Estuvo toda la tarde al rayo del sol poniendo membrana en otro lugar. No sabía que había vuelto y que se había puesto a trabajar. Sí, sí, porque nosotros seguimos de ese sábado hasta las 12 de la noche. Sí. Y me dice Javier, bueno, despejame todo el patio. Despejamos parte del patio. Al otro día llegó y me dicen, no, no me conformo. Despejame la otra parte. Y bueno, entre mi esposo, que está también... El Pedro, un crack, el Pedro. Mi hijo. El amoroso. Mi hijo, los vecinos. Bueno, entre todos despejaron en media hora. Media hora, sí, un poquito más. En media hora. Comimos unas sopaypillas exquisitas. Ya está listo. El comedor hornerito tiene ya un techo de 4 por 6. Sí. Que quiero que se comuniquen con Gaby, porque está faltando aproximadamente unos mil ladrillos, unas 20 bolsas de cemento. Yo me quiero sacar el capricho de hacerte una cocina de fuego con chapa. Cosa que metas la leña, que se calienten las chapas, las ollas, que sea algo que sea fácil de calentar las ollas, porque la leña está cara. Está todo caro. Está muy caro. Entonces, uno cuando cocina tanto, la verdad que es muy difícil. Y Mario, de Materiales Urquiza, pobrecito, lo llamé y le dije, mira Mario, te pido mil disculpas. Tengo una gran amiga que hace este trabajo. Necesito un techo para ella. Me dice, Javi, no me tenés que preguntar nada. Venite a la empresa, llévate lo que querás. Hacéle el techo que esta gente necesita. Así que, mandale un beso a Mario, a su socio, a Materiales Urquiza, por favor. Bueno, un beso a Mario, a Materiales Urquiza. La verdad que su trabajo y su solidaridad es algo... Tremendo. Tremendo. Muy pocas personas hacen eso que hace Mario y Materiales Urquiza. ¿Vos sabés qué me dice? Javi, no me mencionés. No, no. Eso es algo muy importante para mí. Aclarémoslo. Para mí la mención de las personas que ayudan es importante. Porque es lindo, y yo siempre te lo he dicho, que las personas que ayudan al comedor, o así como a mi comedor, como a otros comedores también, es importante que la persona que dona sepa a dónde va cada donación y a quiénes llegan. Sí, sí. Y como dije, y voy resumiendo un poco, nosotros teníamos pensado hacer solo el depósito para la comida. Sí. Javier se encaprichó, dijo no, el depósito no. Vamos también por la cocina. Una cocina te echa en los maníes. Así que, bueno, el comedor hornerito en el futuro ya no va a estar más dentro de la casa, sino va a estar fuera de la casa. Ya vas a ver qué bendición que tu familia está dentro de la casa viviendo su vida y que estés vos afuera, en el patio, en un lugar cómodo, honrado, digno, cocinando para la gente. Ya vas a ver qué lindo. Así que, bueno, más que feliz, más que contenta. Esto es algo que ya no falta nada. Ya falta muy poco para terminar todo eso. Vamos a mostrar ahora, vamos a hacer así. Vamos a invitar a la gente a que vea cómo fue el proceso de ese techo divino del comedor hornerito. Atrás de cámara están las chicas del comedor de Colonia Segovia y está mi amigo Pedro con el que laburamos un montón el sábado junto a los colaboradores. Así que, invita a la gente a que vea el próximo video. Bueno, los invito a que vean el próximo video. Y que vean todo lo que se hizo ese día sábado 13 de febrero, que para mí es el día, si bien el comedor hornerito cumple un año el 23 de marzo, creo que el comedor hornerito va a cumplir el año que viene a partir del 13 de febrero. Vamos nomás, vamos. Vamos a ver este video. Gracias, Gaby, por venir. Gracias a vos, Javi. Gracias por todo lo que haces por la gente. Muchas gracias. Te honramos. La idea es que la gente te acompañe con mercadería. Abajo ha estado tu teléfono, el Facebook. Facebook, comedor hornerito. Instagram. Comedor horneritos. Sí. ¿Celular? 261-313-6783. Perfecto. Vamos a ver el video. Espero que les guste. Y esto, esto es hacer patria. Esto es estar unidos en sociedad para el que más lo necesita. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te dieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar. ¿Dónde nace el amor que sueña? Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. La piedra y el río, el cielo y la flor. Todos somos unos con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos unos. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Vicario Sociedad Anónima Instrumentos musicales Batería, guitarra, bombos, órganos, flautas, acordeón, bajo, ukelele, armónica. Todo para la música. Vicario Sociedad Anónima Seré, soluciones inmobiliarias Administraciones, alquileres, compras, ventas, confección de contratos Tasaciones para lograr una venta justa con valores reales de mercado Asesoramiento profesional personalizado para asegurar que su decisión sea una buena inversión Seré, soluciones inmobiliarias Contáctenos al 423 49 26 O al 423 45 95 www.sereinmobiliaria.com.ar Vicario Sociedad Anónima Venta e instalación Sistemas de seguridad Alarmas Hogar, comercio e industria Sistema de observación de cámaras controlado por celular Vicario Sociedad Anónima Vicario Sociedad Anónima Sistema de sonido para el hogar, vehículos y camiones Audio profesional Vicario Sociedad Anónima Garantía real y servicio postventa Vicario Sociedad Anónima Nautilus Nautilus Country Nautico Imponente desarrollo inmobiliario de vanguardia Ubicado en el departamento de Guaymayer La tranquilidad del campo A solo 15 minutos de la ciudad Nautilus Country Nautico La mejor opción La mejor opción La mejor opción La mejor opción Y aquí estoy con estas dos mujeres También empoderadas En un barrio ¿El barrio se llama? Rufino Moyano Rufino Moyano ¿Tu nombre? Paola ¿Paola y vos? María María Esta mañana ¿Cómo hacen para...? ¿Cómo hacen para...? A ver, contame hace cuánto tiempo está este merendero? Y hacen dos años Dos años Vamos a brindar por esos dos años Vamos a brindar por esos dos años Con un vinito de tienda de vinos Miren lo que son las copas Una belleza Ahí, mira Pruébenlo A ver, para relajar un poco Se miran y se ríen las chicas Se miran y se ríen No, tranquila No pasa nada No nos va a ver nadie allá atrás Bueno, no importa Entonces Acaban de llegar Yo terminé Mirá lo que es la verdura Una belleza ¿Les irá a gustar el plato a los chicos? Sí ¿Pollo al disco? Sí, yo creo Le vamos a echar sal nada más a esto Porque todos los sabores de las verduras Quiero que lo disfruten Quiero que disfruten el sabor de la carne De la verdura Y bueno, contame Hace dos años Y hay algo raro Porque yo venía en la camioneta Hablando con ellas Y les digo Hace dos años Este... Que estás Ajá ¿Y por qué? Les digo yo ¿Por qué empezaron? Yo con las chicas No me veo hace muchísimo No me acordaba de ellas Y ahí, bueno Les van a contar ellas ¿Cómo fue que Que emprendieron un comedor? Y seguimos cuando Estaba usted en la plaza Dando comida Y nosotros seguimos Por un merendero en la tarde O sea que Las chicas les cuento Porque no quieren hablar mucho Pero tienen que hablar Relájense Nos inspiramos Nosotras íbamos a buscar la comida Cuando la hacía a usted ¿Ustedes iban a buscar la comida para ustedes? Sí Sí Cuando yo embarazada Le voy a contar a la gente Ella era la que estaba embarazada Ella era la que estaba embarazada Le voy a contar a la gente Que yo tuve un comedor En la plaza de Colonia Segovia Mucho tiempo Ahí más o menos Cocinaba Aproximadamente Unos dos mil kilos de comida ¿Te acordás lo que era eso? Sí Era una fiesta todos los días ¿No? Sí Y las chicas iban a buscar la comida Que yo hacía Cuando yo levanto el comedor Cuando yo Emprendo esta misión Con los refugiados Venezolanos En Colombia Que voy a armar comedores allá Me dicen las chicas Que quisieron seguir el Sí Con el O sea Un merendero Empezamos un merendero Repartimos también Mercadería Mercadería Todo lo que juntamos Vamos juntando todo Ropa Calzado Bueno tuvo un efecto contagioso Entonces Sí La solidaridad es así Y las chicas Vos ¿No? Me venís mandando mensajes Hace rato Naturalmente no puedo con todo Por eso es la referente Del merendero Es en mi casa Es en tu casa ¿Y qué comodidades tenés en tu casa? Para De mi casa O sea Nuestra cocina Nuestra Las cosas de nuestra casa No tenemos En el merendero Y ahora hemos hecho un saloncito Con unas chapas Pero igual Se moja Sí No es lo mismo Tener bien hecho Y por ahí cuando llueve Saco todo de mi comedor Y los metemos dentro de mi comedor Claro Como está pasando en muchos hogares Naturalmente Pero yo ahora también Me lloví porque La piedra nos rompió El techo nuevo Nos rompieron Las membranas Las piedras ¿Te rompieron las membranas? Sí Bueno mira A ver Tengo muchísimos amigos Allá atrás Decime cuál es el Facebook Del merendero Merendero Unión hace la fuerza Bueno son 50 niños Los que van a comer hoy De esta comida ¿De qué barrio son los chicos? Rufino Moyano Rufino Moyano ¿De Colonia Molina o Segovia? Segovia Segovia Y me hablaste también Que esta comida va para Algunas familias del basural Claro pues yo tengo otro merendero Que es en Roque San Espeña Que es atrás del basural ¿Tenés algún apoyo político? ¿Algo con esto? Esto lo hacen ustedes Nosotros De corazón Bueno ¿Están todos los Facebook? ¿El Instagram tenés? No No bueno Está bien Yo tampoco soy mucho de Instagram ¿Viste? No le doy mucha Al Facebook vamos todos Al Facebook Vamos todos los viejos Vamos al Facebook No es porque ustedes sean viejas Pero yo bueno No tengo tanta edad para el Instagram Así que Repetime el Facebook El Merendero Unión Hacia la Fuerza Merendero Unión Hacia la Fuerza Así está en Facebook Sí Perfecto El logo del merendero El loguito del merendero Y lo vamos a pasar por Por la pantalla Este Me voy a poner A cocinar este pollo al disco Ustedes se van a tomar un vino Se van a relajar Que al final Tengo una sorpresa para ustedes ¿Les parece? Bueno ¿Ok? Salute Salute Por Colonia Segovia Por Colonia Molina Y porque no nos pongamos borrachos Salud por ustedes Bueno amigos Acá las chicas me van a ayudar Ya tengo el disco súper caliente Si el pollo Ojo Está congelado Cuando lo metás Va a empezar a saltar chispas Para todos lados Así que Ahí va Ahí va Ahí va Es peligroso Esto está increíble Guarda chicas Con mucho cuidado Vengan por acá Miren lo que es esto Miren lo que es esto Vamos por acá Y empezó a salir olorcito Un olor increíble Maravilloso No quedó nada No quedó nada Amigos Vamos a sellar las carnes Las chicas ya me ayudaron Esto está increíble La temperatura está justa Me voy a lavar las manos Voy a esperar que se selle De los dos lados El pollo Aproximadamente Unos cinco minutos Cinco minutitos Siete minutitos Vos fijate Controlarlo Según la llama Cinco o siete minutos De cada lado Una vez que esté Bien dorado Le hacemos un colchoncito De verdura Ya tenemos la verdura Preparada para cada disco Bien mezcladita Le echamos el caldo Esperamos Esto cuando esté Más o menos cocinadito Le voy a meter Queso mantecoso ¿Para qué? Para que se haga Una especie de crema Algo rico Con el caldo Esto va a quedar Exquisito Los chicos van a comer Rico, proteico ¿Eh? Y nosotros vamos A estar felices Con una sorpresa Al final Para este Merendero Que lo amerita Lo amerita Las chicas lo ameritan Están queriendo Acompañar a los niños En una situación Difícil Así que Vamos a darles Unas otras Gracias Les cuento una anécdota Estoy cocinando Con los rollizos Con el Sobrante de los rollizos Del techo De hornerito Usamos todo Usamos todo Ese techo fue de bendición Para el comedor hornerito Y ha sido de bendición Los sobrantes Que acá están Que acá están Estos son los sobrantes Del techo Del comedor hornerito Que me los traje Caprichosamente Para cocinar Y para También Mostrar que Todo sirve Para estas causas Todo sirve Bueno chicas ¿Todo bien? Bueno No se aburran Vengan Traigan una bandeja Cada una Lo vas a tirar así Acá Vamos a hacerle Una tapita Que calor ¿No? Que calor Dale dale Sin miedo Eso Perfecto Muy bueno Excelente Vamos a hacerle acá Una tapita así Vamos que se puede Sin miedo Hace mucho calor acá ¿O no? Demasiado calor Bueno Vamos con las otras dos Se matan de la risa Las chicas Pará Más paradita Eso Ahí va Eso Sin miedo Vamos con la otra Los pantalones Ahora me entienden Porque ando con bota de cuero Yo ¿No? Esta pata muslo Al disco Le he puesto zapallo Que ayer fui a la finca Un amigo A cosechar Este A apoyarlo En sorprendimiento Que Que tiene mucho que ver Con la vida La tierra Las fincas Las verduras Esto tiene zapallo Tiene tomate Tiene perejil Tiene berenjena Tiene verdeo Tiene papa ¿Qué más puede faltar? Que me esté faltando Que haya cortado zanahoria Bueno Un mix Exquisito 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 De verduras ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar Cinco minutos Esto al fuego Voy a traer el caldo Vamos Vamos a echarle el caldo Vamos a dejar Que se consuma Lo metemos a la olla Lo van a degustar Ustedes Antes de que De que se lo lleven Quiero que lo prueben Quiero que lo prueben No le voy a poner Ninguna especie Tengo tienda de vinos A Carlitos Que me da las especias Del mundo Pero Como esto Va a los niños No quiero especiarlo mucho Quiero que disfruten Las verduras Quiero que disfruten Las carnes Quiero que ustedes controlen Que coman Absolutamente Todo Vamos a separar Una vianda Para mi amigo Germán Araya De Colonia Segolla De la calle del Banco Que es mi amigo Personal Es mi fan Número uno Hoy la comida Es para los niños Amigos Voy a echarle el caldo Voy a emplatar Antes de emplatar Le voy a echar Un pedacito De queso mantecoso ¿Sabes para qué? Para que sea una crema Para que sea algo rico Le voy a echar sal y pimienta Y nada más Ya va a estar listo Amigos Gracias por estar del otro lado Esto es ChefsinFronteras.nomade Yo en nombre de toda La sociedad mendocina Vamos a darle una Sorpresita A las chicas del comedor Que se lo merecen ¡Suscríbete al canal! 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 Si estoy aquí con mis amigas Del merendero La unión hace la fuerza Que realmente me encantó Chicas el nombre Me sorprendió Muchísimo Yo la verdad Que no recordaba Que ustedes iban a Al comedor que tenía yo Y verlas hoy Que ustedes tengan un comedor Para mí Fue muy emocionante De verdad De verdad En serio Fue muy bonito El pollo al disco Ya está listo De una forma Cocinada Muy sana Muy sana Porque esto está hervido En un caldo Al disco Tanto el pollo Como las verduras Ustedes Lo que quieran ponerle Sal, pimienta Lo que sea Se lo ponen En el comedor Pero quiero que lo prueben Las dos Agarran los cubiertos A ver La verdad Tienen que decir Porque acá La verdad Que me vas a decir Javi Le falta pimiento Javi Le falta sal Muy rico Le falta sal Le falta Bueno Vos en el comedor Le vas a poder poner Lo que quieres Ok Me comentaron Que habían unos abuelos En una situación De mucha vulnerabilidad En el barrio Rufino Moyano Vos tenés el contacto De los abuelos Vos sabés lo que No tienen teléfono Nada Son ellos dos solitos Mira Yo preparé Un cajoncito de verdura Para que se lo lleves Me quedó aceite Así que se lo vas a llevar También Bueno ¿Sí? Bueno ¿Y sabés en qué se van a llevar El pollo al disco? ¿En las ollas prestadas Que hemos traído? No Yo les voy a regalar Una ollita Que es la mía Esta Cuento Que ha cocinado Y ha cocinado Muchísima gente Por todos lados Así que Esta Esta es la famosa Olla Que yo tenía en la plaza Donde ustedes iban A buscar comida Para sus familias Así que con mucho orgullo Un millón de gracias Se las regalo Para que eso se convierta En chocolate Que se convierta En comida Que se convierta En mucha bendición Para todos estos chicos A los que ustedes Les hacen de comer ¿Sí? Un millón de gracias Cuídenla Tesórenla Que eso va a ser De los niños ¿Sí? Sí, obvio Bueno, un placer Haber estado con ustedes Tomando un vinito Un mate La verdad que Nada Me sorprendió La historia De donde nos conocíamos Más allá que Yo me olvido Por mis años Estoy viejo ya Este Pero bueno La idea es que Que nos podamos ayudar Felicitaciones Por lo que hacen de nuevo Vamos a invitar A toda la gente A que ayude Al merendero ¿Qué necesita? Leche, chocolate Azúcar Sí Harina Porque se hacen cosas Gónicas a los niños Harina también Si es en sopa y pilla Tortitas Lo que sea Bueno, si estrenan la olla Quiero fotos de la olla Obvio Mañana la vamos a estrenar Porque mañana tenemos Merenderos ¿Van a hacer un chocolate? Sí Vamos nomás Vamos nomás Un cariño Muy grande a todo Colonia Segovia El sauce la pega Bermejo Puente de Hierro Villanueva Guaymallén Bueno, a todos A todo Guaymallén Un cariño gigante Esto fue ChefsinFronteras.nomade Del otro lado de la cámara Mi hermano Jorge Brown Un cariño a todos Gracias www.surmedios.com www.surmedios.com ¡Suscríbete al canal! 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 Ukelele, armónica, todo para la música. Vicario Sociedad Anónima. www.sereinmobiliaria.com.ar Vicario Sociedad Anónima. Venta e instalación. Sistemas de seguridad. Alarmas. Hogar, comercio e industria. Sistema de observación de cámaras controlado por celular. Vicario Sociedad Anónima. Vicario Sociedad Anónima. Sistema de sonido para el hogar, vehículos y camiones. Audio profesional. Vicario Sociedad Anónima. Garantía real y servicio postventa. Vicario Sociedad Anónima. Nautilus. Country Náutico. Imponente desarrollo inmobiliario de vanguardia. Ubicado en el departamento de Guaymallé. La tranquilidad del campo a solo 15 minutos de la ciudad. Nautilus. Country Náutico. La mejor opción. Nautilus. Country Náutico. 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 Nautilus. Country Náutico.